Que nadie te diga lo que quieres. Laboral Cucha. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Este es el momento en el que el helicóptero del Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil, el GREIM, accedía a la cáscara del manantial de Arteta en el barranco de Arta Azul para recuperar el cuerpo sin vida de Enrique Quiles y para salvar a los compañeros suyos con los que hacía barranquismo este fin de semana. Desde Guardia Civil piden mayor celeridad a la hora de avisar de las incidencias. Se tiene que avisarnos lo antes posible. No demorar esa llamada por parte de la gente en este caso. Entonces estamos trabajando con tiempos de luz. Todo ese movimiento que se produce en un instante, media hora de retraso en la llamada, nosotros nos puede producir que no podamos actuar con tiempo de luz, por ejemplo. Buenas noches. Ha sido un fin de semana muy complicado en la montaña, con un tiempo además que no ayudaba. Hemos hablado, como han escuchado, con el grupo que lleva a cabo el rescate y piden más celeridad en los avisos. Enseguida lo vemos. Y la crónica política sigue marcada por las declaraciones que hizo la consejera vasca Arantxa Tapia refiriéndose a Pamplona como una de las cuatro capitales vascas. La oposición no ha conseguido declarar la persona non grata, tampoco que la presidenta Barcos dé explicaciones. Ha tenido una llamada del señor Urcullu diciéndole que ni se te ocurra. Ni se te ocurra ir al Parlamento a cuestionar lo más mínimo a la consejera vasca. ¿Por qué no dejan que la presidenta se atreva a hacer valoraciones con respecto a estas afirmaciones? Hombre, algo de capital vasca Pamplona ya tiene. Este tren no tiene nacionalidad. La única nacionalidad que nosotros le vemos es la de la cofradía del hormigón. Abiertas 45 listas específicas para contratar docentes. Educación pone en marcha este proceso de contratación temporal que se suma a otras 41 abiertas el pasado año. Cuatro maestros, 22 de secundaria, 17 para FP y dos para escuela de idiomas. 32 de las listas son de castellano y 13 de euskera. Los parlamentarios navarros se suben el sueldo. Lo hacen en términos generales unos 600 euros más que el año pasado. Hoy se han aprobado las retribuciones, el régimen de indemnizaciones y las subvenciones de este 2018. Un solitario gol de David Rodríguez permitía a Osasuna enlazar su tercera victoria consecutiva en Liga, que puede ser cuarta este jueves. El Club Rojillo ha anunciado esta mañana que no va a recurrir el Tribunal de Arbitraje Deportivo y jugará ante el Nastic. Osasuna expresa su disconformidad con la decisión de competición y apelación, pero la cata para no seguir perjudicando sus propios intereses. Y hoy tenemos que contar la muerte de una persona muy querida para esta casa. Después de ocho años luchando contra el cáncer, Iñaki Redín Popi ha fallecido rodeado de su familia. El pasado 30 de noviembre recogía el premio El Valor Social en los galardones de Navarra Televisión. Se ha convertido en todo un referente de lucha y un ejemplo para muchas personas. Desde aquí nuestro más sentido pésame. El Parlamento no rechaza las palabras de la consejera Tapia sobre las cuatro capitales vascas. El cuatripartito ha votado en contra de una declaración de UPN y también ha impedido otra del Partido Popular para declararle persona non grata. Además, los socios de gobierno han votado en contra de que la presidenta Barcos comparezca para dar explicaciones. Y la oposición habla de censura. UPN quería que el Parlamento rechazase las palabras de la consejera Tapia sobre las capitales vascas. El PP proponía declarar a Arantxa Tapia persona non grata. Y además solicitaba la comparecencia de la presidenta Barcos en comisión para analizar el tema. El cuatripartito ha votado en contra de todo. Ha dicho que no porque yo estoy convencido que, en fin, habrá recibido una llamada del señor Urcullu diciéndole que ni se te ocurra. Ni se te ocurra ir al Parlamento a cuestionar lo más mínimo a la consejera vasca. Resulta bochornoso quizás el rodillo del cuatripartito. ¿Por qué no dejan que la presidenta se atreva a hacer valoraciones con respecto a estas afirmaciones? También la consejera y la portavoz del gobierno hizo valoraciones al respecto. Por lo tanto, es algo que compete. Cuando ellos ya lo han valorado anteriormente, es algo que compete. La consejera Tapia debe disculparse. No así no hemos votado a favor de declarar a la persona non grata. Porque una cosa es ser contundente en tus declaraciones y otra cosa es hacer aspavientos, que es lo que hace el Partido Popular. Según Guero Abay, no es un tema de la competencia de la presidenta y ha pedido un informe jurídico para que lo esclarezca. El cuatripartito justifica su voto en contra a estas dos declaraciones. Conceptos de aquí, de Iruña, de Pamplona, que todos ustedes y todos nosotros y nosotras utilizamos habitualmente, Aldapa, Aranzadi, Argaray, Arrosadía, que suenan bastante a Vasco, ¿verdad? Son conceptos en euskera, con los que denominamos zonas concretas de nuestra capital. Por lo tanto, hombre, algo de capital vasca Pamplona ya tiene. Yo no estoy de acuerdo que las declaraciones de la señora Tapia supongan lo que se está diciendo, un ataque a la identidad de Navarra. Este tren no tiene nacionalidad. La única nacionalidad que nosotros le vemos es la de la cofradía del hormigón. Es de tomadura de pelo que UPN, PP y el Partido Nacionalista Vasco estén haciendo manitas un día en la delegación del gobierno con el TAF, compartiendo el proyecto del tren del Partido Popular y al día siguiente se estenifique la bronca porque es que nos llevamos muy mal. La comparecencia de barcos no ha sido admitida, pero la presidenta se referirá al tema en el próximo Pleno de Control, ya que UPN ha registrado una pregunta oral al respecto. El Partido Socialista propone abrir el procedimiento para renovar al defensor del pueblo de Navarra. Enérit lleva ejerciendo de forma interina durante casi cinco años. Los socialistas aseguran que hay falta de legitimidad en el cargo y hace falta su renovación. Por eso piden que se inicie el debate. El problema es que no hay mayoría para ningún otro candidato. El cuatripartito dice que mientras no haya consenso, iniciar ese debate es una pérdida de tiempo. La oposición denuncia que los grupos que sustentan al gobierno no están interesados en este asunto. El debate, en cualquier modo, se ha trasladado a la próxima semana. Geroabay, EH Bildu y Podemos piden que se modifique la política penitenciaria sobre presos de ETA después de que se haya anunciado que Francia va a acercar a los de la banda de forma progresiva. PSN habla de analizar cada caso. UPN y Partido Popular aseguran que lo primero es la disolución. Yo haría una valoración caso a caso y de manera individual. Y esto lo que no debe es tapar la necesidad de un debate y del abandono y disolución de la banda terrorista ETA. Debería cambiar y debería mejorar su actitud hacia los presos. Hacia todos los presos. Porque no son solo los presos que han militado en ETA los que están dispersos por el Estado, sino que también hay presos comunes que están fuera de las cárceles más próximas a sus lugares de residencia. Terminar con una política carcelaria, una política penitenciaria basada en la excepcionalidad, basada en la venganza y basada a nuestro juicio en la crueldad. Y en ese sentido creemos que es muy positivo los pasos que se han dado ya, que se han dado ya en estos momentos en el Estado francés, que se van a dar seguramente y se tendrán que dar en el Estado español. Nuestro primer compromiso ha sido, es y va a seguir siendo con las víctimas del terrorismo. Lo que ETA tiene que hacer es desaparecer, disolverse, de forma inmediata. Es lo que debiera haber hecho hacía muchísimos sueños. El desarme total de la banda terrorista ETA. Eso es lo que debe hacer el primer paso, el siguiente paso y sobre todo, algo muy importante, pedir perdón. Pedir perdón a todas las víctimas. UPN ha solicitado la comparecencia de la consejera de Educación para que dé explicaciones, después de que, según los regionalistas, en el cuarto curso de ESO del Instituto de Lecaro, se haya establecido la lectura obligatoria de una novela contraria a la construcción de un proyecto turístico y residencial en el Palacio Arosteguía. Una novela escrita por un excandidato de la ilegalizada ANV y miembro de la plataforma contraria a la construcción de este proyecto turístico. Para UPN, el texto ofrece una visión maniquea del proyecto, enfrentando a los bastandarras y denominando, demonizando a quienes no comparten los puntos de vista de esta plataforma. El Departamento de Educación ha autorizado la apertura de hasta 45 listas específicas para la contratación de docentes. De estas listas, cuatro corresponden al cuerpo de maestros, 22 a secundaria, 17 a formación profesional y dos a las escuelas oficiales de idiomas. En cuanto a idiomas, 32 de las listas son en castellano y 13 en euskera. Los aspirantes que se inscriban pasarán a formar parte de las listas de contratación temporal de educación. Actualmente, las 41 listas específicas que se abrieron el año pasado siguen abiertas. La Comisión de Personal de Policía Foral critica las llamadas medidas de optimización que a su juicio se han impuesto desde la Jefatura del Cuerpo Policial Autonómico tras rechazarse el proyecto de ley de policía. Dicen que se trata de una praxis totalmente equivocada y fuera de lugar y que no soluciona ninguno de los problemas que hoy en día tiene la organización. Piden la inmediata vuelta atrás de lo que califican de recortes en las distintas unidades. La parlamentaria de Podemos, Fanny Carrillo, ha dimitido del Consejo Ciudadano de la Formación en Navarra. Hoy el portavoz del partido en la Cámara Foral lamentaba que estas noticias empañen el trabajo del Grupo Parlamentario. El Grupo Parlamentario continúa unido. Por ahora, los efectos en el Grupo Parlamentario, más allá del cansancio personal que muestra este portavoz con todas estas cuestiones que yo creo que están aburriendo a la sociedad navara, pues está ahí. Yo ya le he dicho a la parlamentaria que me parece que se está quitando el foco de lo que es importante, que es la política que nosotros tenemos que desarrollar y que todas estas cuestiones ojalá se viertan sobre los órganos internos del partido. El Parlamento ha aprobado hoy las retribuciones, el régimen de indemnizaciones por viajes oficiales y las subvenciones a los grupos parlamentarios para este año. Suponen un aumento de unos 600 euros anuales. La retribución de la presidenta del Parlamento es de 57.253,14 euros y las de los parlamentarios de 56.718,62 en el caso de los miembros de la mesa y junta de portavoces en régimen de dedicación absoluta. 50.415,40 para los parlamentarios en régimen de dedicación absoluta. Cientos de personas homenajeaban ayer en Burlada a Blanca Esther Marqués, la última víctima mortal de violencia de género en Navarra cuando se cumple un año de su asesinato. Sus familiares estuvieron arropados por amigos y por cientos de personas y autoridades. Se leyeron poemas dedicados a Blanca Esther, cantaron varias canciones y el acto terminaba con un baile multitudinario en recuerdo de la vecina de Burlada, asesinada a manos de su pareja, que sigue a día de hoy sin fecha de juicio. Ha sido un fin de semana trágico en la montaña Navarra. Un barranquista ha fallecido y otros dos tenían que ser rescatados en el manantial de Arteta. Desde el grupo de rescate de la Guardia Civil se hacía balance de la operación llevada a cabo y se destaca la importancia de la celeridad en el aviso, en este tipo de casos. Estas imágenes son parte de la llegada del equipo de rescate del rey de la Guardia Civil a Arteta este fin de semana, donde fallecía un barranquista y otros dos tenían que ser rescatados. Un equipo de rescate que tenía que trabajar en condiciones más que adversas. El rescate este fin de semana ha sido inesperado, lo primero, porque pensamos que cuando está cayendo una cantidad de agua importante, no es el mejor momento para hacer un barranco, evidentemente. Entonces nos esperamos otro tipo de aviso, de alerta. Condiciones adversas no solo por la climatología, sino también porque tenían que trabajar contra el reloj, ya que las horas de luz en esta época del año se reducen más que considerablemente. Luz que condiciona el trabajo del helicóptero. Nuestra demanda siempre en primer lugar es que se tiene que avisarnos lo antes posible, no demorar esa llamada por parte de la sala de acción, en este caso. Entonces estamos trabajando con tiempos de luz. Todo ese movimiento que se produce en un instante, media hora de retraso en la llamada, nosotros nos puede producir que no podamos actuar con tiempo de luz, por ejemplo. Podría suceder. Entonces estamos entrando en un trabajo de estrés. Ya vamos con mucha prisa y con mucho estrés y nos obliga a recortar tiempos en las maniobras que estamos haciendo. Quiero decir, hacerlas más rápido. Y para hacerlas más rápido hay que estar muy entrenado y asumir unos riesgos que no son necesarios. Debido al valor crucial del tiempo, desde Guardia Civil se destaca que también es conveniente recordar que en este tipo de emergencias se puede llamar al 062 aparte del 112, de tal manera que se pueda acelerar una mediación y así ganar un tiempo crucial. Nosotros siempre estamos, lógicamente, recomendando que se llame al 062 o 112, pero que no se olviden de que está el número de 062 de la Guardia Civil para poder llamar y agilizar esa necesidad de rescate. Desde el GREIM también se hace una llamada a la prudencia y responsabilidad para que así la montaña sea exclusivamente para motivos de alegría y disfrute. La Sociedad Pública Navarra de Suelo y Vivienda Nasubinsa ha incorporado a la bolsa destinada al alquiler social ocho viviendas listas para ser ocupadas, cedidas por el grupo CaixaBank y gracias a un convenio firmado hoy en Pamplona. Las viviendas se ubican cinco en la capital y el resto en Berriazar, Beriain y Tudela. Nasubinsa va a gestionar durante seis años los inmuebles para atender las necesidades de personas en riesgo de exclusión residencial, a las que va a ofrecer un contrato de arrendamiento por cinco años. Las familias seleccionadas podrán disfrutar de subvenciones de hasta el 90% de la renta mensual. El acceso a estas viviendas se hará a partir del censo de vivienda de las personas que ya están registradas y están a la espera de que se les pueda adjudicar una. Ahora tendríamos estas ocho más para ir adjudicando. Ocho viviendas cuyo fin es aliviar la situación de personas y familias que tienen dificultades para el acceso de la vivienda. Por lo tanto, para nosotros desde CaixaBank hoy es un día importante. Gas Natural Fenos ha lanzado hoy Netia Navarra, la nueva marca para su actividad de distribución de gas en nuestra comunidad que sustituye a Gas Navarra y que mantiene la tradicional denominación territorial. Con este cambio de marca inician una nueva etapa enfocada en el crecimiento y en la transformación de su actividad con el objetivo de aportar bienestar a más de 290.000 personas en nuestra comunidad. La nueva marca una a la innovación unida a la experiencia y solvencia que aporta pertenecer al grupo energético Gas Natural Fenosa. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. El partido con un inicio complicado. Aquí muchos equipos han conseguido muchos empates. El Sevilla Atlético siempre ha costado por sus jugadores de desborde, sus jugadores de uno para uno, en cualquier acción te pueden fastidiar. Y nos ha costado entrar en el partido. También es verdad que el ambiente, todo, al final se junta una serie de cosas que hace que la concentración y el estar juntos y el estar un poquito, además, nos faltó un poquito de continuidad. Nos costó, nos costó, en general nos costó esa primera parte. Y yo creo que la segunda parte sí que fuimos lo que nosotros queríamos. Sin tiempo para saborear el tercer triunfo consecutivo, se hace una afronta una intensa semana. El jueves recibe al Nastic de Tarragona en el Sadar, en el partido aplazado por la nieve. El club ha anunciado que no va a acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo. En un comunicado, acata la decisión de competición y, posteriormente, de apelación, aunque muestra su disconformidad. Jugará porque no quiere seguir perjudicando sus intereses deportivos. La Audiencia de Navarra desestima el recurso presentado contra su enjuiciamiento por 10 simpatizantes de Indargorri. Tras esta decisión, contra la que no cabe recurso, serán juzgados en los próximos meses. El fiscal solicita dos años de prisión para 11 inculpados por un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal. El juez instructor basó sus imputaciones en el análisis del contenido de las comunicaciones telefónicas intervenidas, los movimientos de la cuenta bancaria del grupo, los datos de geoposicionamiento de los teléfonos móviles, el contenido de esos móviles intervenidos y los documentos incautados en los registros. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. La buena gastronomía y la música de siempre unidas para recuperar las sobremesas de toda la vida. Con este objetivo nacen estas cenas que el grupo Idoate va a llevar a cabo en los meses de invierno. Un marideje perfecto entre la cultura musical y el mejor arte culinario. Música espontánea esa que nace de dentro y que emociona a quien la hace y a quien la disfruta. Artistas de sobremesa de esas que se han perdido con el paso del tiempo y que ahora la familia Idoate ha querido recuperar. Gastronomía y música haciendo un maridaje perfecto. Creo que gastronomía y música de sobremesa, con nuestra música de siempre, y es lo que hemos vivido y lo que vivimos todos en nuestras casas. No pretemos hacer otra cosa. Emoción no solo acústica, también gastronómica. Los comensales pudieron disfrutar de nueve platos que componen un menú maridaje que nos hace recorrer nuestra tierra en esta temporada invernal. Al final lo que se transmite a través de la música yo creo que es felicidad y a través de la cocina también, ¿no? Porque ¿quién no es feliz en una mesa, en una buena mesa, con una buena comida y después una sobremesa con música? Pues yo creo que todo el mundo. Y todo ello maridado con los mejores caldos. Hemos tenido nuestros grandes vinos, nuestras grandes joyas, nuestros grandes niños mismos de la bodega, como es el blanco fermentado en barrica y el gran vino selección de la familia, ¿no? Boleros, rancheras y valses hicieron las delicias de los presentes. Los grupos Pan con Chile son de bolero y puro teatro. Nos trasladaron con su música a los ritmos románticos y llenos de sentimientos de la música hispanoamericana. Hay muchísima afición además a esta música de siempre. Los boleros, las rancheras, los valses de Perú. Y bueno, entonces se ve que la gente lo está disfrutando, ¿no? O sea, la gente no solamente nos escucha, la gente canta con nosotros. Un maridaje perfecto que tendrá continuidad en los meses de febrero y marzo. Precisamente los tres grupos musicales Pan con Chile son bolero y puro teatro. Antes de participar en esa cena, en el Restaurante Europa, ofrecían este concierto en el Teatro Gallarra de Pamplona dentro del ciclo Navarra es la música que cumple ya su séptima edición. Mañana comienza la cuarta edición Pamplona Negra que este año va a traer un juego de misterio en formato app por las calles de Pamplona y un cortometraje de realidad virtual en 360 grados. El juego ha sido diseñado por alumnos de un ciclo formativo y pretende convertir la ciudad y sus calles en una gran escape room. El juego, guionizado por varios de los más destacados autores de la novela negra de Navarra, tiene como punto de partida la desaparición de un escritor de bestseller que ha acudido al propio festival. Si el jugador desea encontrarlo con vida, deberá desentrañar una serie de pistas que estarán repartidas por el casco viejo de Pamplona. Como escritores de novela negra retamos a la ciudadanía de Pamplona a un pequeño juego, a un pequeño misterio, a lo que últimamente se ha puesto tan de moda que son las escape rooms, pues por qué no convertir una ciudad en una escape room, sus calles, una especie de gincana negro criminal. Hasta ahora conectamos ya con el plato de la Muga. Allí está Amaya Madinabeitia para avanzarnos los contenidos de hoy. Amaya, muy buenas noches. Hola Inoa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy abrimos la Muga con debate de análisis político. Hoy nos vamos a fijar en todo lo que ha dado de sí las declaraciones de la consejera de Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, que finalmente no será declarada persona non grata por el Parlamento de nuestra comunidad. Cuatro voces distintas, cuatro analistas, nos darán su opinión acerca de lo que ha acontecido en las últimas jornadas relativo al tren de alta velocidad. si sirve para la construcción nacional o no. Lo veremos a partir de las nueve y media de la noche en la Muga. Nos encontraremos. Adiós. Hasta luego, Amaya. Y hoy tenemos que contar la noticia que nunca nos hubiera gustado contarles. Después de ocho años luchando contra el cáncer, Iñaki Redín, conocido como Poppy, no ha podido seguir plantando cara a la enfermedad. Ha fallecido acompañado de su familia. El 30 de noviembre recogía el premio El Valor Social de los Galardones de Navarra Televisión. Fue escritor, dibujante y músico. La educación fue una de sus grandes pasiones. Es que no hay que dejar de ser uno mismo, pase lo que pase. He de decir que estoy donde me gusta estar, que es escribiendo libros para ayudar, para formar, para educar, que es mi verdadera vocación, enseñar. Y estar con mi familia, con los míos, y en mi trabajo lo máximo posible. Lo máximo posible. Y es la forma en la que uno puede vivir. Le digan lo que le digan. Hace mes y medio recibió el premio Navarra Televisión a los valores sociales. Recogió el galardón emocionado y agradecido. Un premio que reconocía todo su trabajo, su aportación a la sociedad y su ejemplo de lucha. Hay cosas que he dicho o he hecho que me han ayudado a otras personas. Y lo he hecho no solamente de forma altruista, sino de forma anónima, porque ni yo lo sabía. Y me ha hecho mucha ilusión. Desde hace más de ocho años luchaba contra el cáncer. Decía que el cáncer le vencería cuando dejara de ser el mismo y dejara de hacer las cosas que le apasionaban. Y esa batalla nunca la perdió. Pues hoy nos queremos despedir mostrando una de sus muchas facetas, la de músico, con su grupo Los Dinosaurios. Nuestro más sentido pésame a su familia y nuestro particular homenaje. Adiós. Nuestro más sentido pésame a su familia. Que nadie te diga lo que quieres. Laboral Cucha. Hay otra forma.